Música Bueno, soy Federico Rabascal, soy abogado de profesión y pertenezco al grupo Anarquía y soy mano derecha del líder de Giuseppe Cavallo. Pero Giuseppe, al ver la popularidad del equipo, de lo que generaba Emelec, decidió armar la barra en la general y bueno, fue creciendo hasta que se hizo lo que es. Empezaron 30 y ahorita somos 10.000. Bueno, para mí es un estilo de vida. La barra, lógicamente, es nuestro trabajo, a pesar de que no es remunerado, pero es nuestra pasión. Es lo que nos guía, es el vínculo preciso, es nuestra forma de expresión para el club de Emelec, que es el motor de nuestras vidas. La barra es una familia, es un grupo incondicional de amigos que está siempre en las buenas y las malas. Es una agrupación social donde se encuentran muchos profesionales y eso hace que tú puedas vivir un mundo solo de Emelecistas. No necesitas a nadie más en el planeta Tierra. No necesitas ser amigo de barcelonistas cuando estás en la boca del pozo. Es un mundo completo, somos una familia. Nos vemos siempre, como te decía, es nuestra familia, mi grupo, los integrantes, los miembros son mis hermanos. Estamos en constante contacto, no solo por cosas de Emelec, sino también en asuntos familiares, personales o laborables. Entonces, ahí tratamos de ayudarnos entre todos, ¿no? Porque, a ver, mi ejemplo es que yo soy abogado, en el grupo hay ingenieros, economistas, hay de todo. Hay gente que trabaja en el municipio, hay gente que trabaja para el gobierno. Entonces, entre todos, tratamos de ayudarnos en las necesidades que surgen a diario. Yo, personalmente, utilizo el Facebook, que esa es para mí la herramienta fundamental, es la que más nos ayuda. Y el WhatsApp también. Entonces, eso, la tecnología permite que tú estés en contacto al momento con las necesidades que tienen los grupos que están en el exterior. Bueno, físicamente somos normales, al igual que todo hincha de Emelec. Quizás, si es que hay alguna forma de identificarlo, sería por la euforia y la pasión de que puede ir cantando o se enfiesta en cualquier momento. Ese es el hincha de la boca del pozo, ese es el que asiste a la general. La euforia es lo que diferencia al barrista del hincha común. A ver, yo, como dije, siendo abogado, me toca vestirme con ternos. Lógicamente, la mitad de mis ternos son plomos y la otra mitad son azules, y las camisas son blancas y las corbatas son azules y plomos. Es que también son colores hermosos, son los mejores colores, ¿no? Tenemos la suerte de que nuestro equipo luce los colores más hermosos de la existencia. Es algo que nos ha enseñado Giuseppe. Eso es enseñanza pura y neta de Giuseppe Cabana, porque Giuseppe siempre nos ha dicho, primero es Emelec, después es la boca del pozo, y después las agrupaciones. Tú tienes que amar a Emelec, que Emelec es nuestro motor principal. Lógicamente, dentro de tu entorno pueden existir barcelonistas, pero en un momento clave de mi vida, yo decidí limpiar, no limpiar, o sea, se podría decir alejar a los barcelonistas, que fueron compañeros míos de escuela, de colegio, gente estudiada, los decidí alejar y cambiarlos totalmente por Emelecismo a full. Porque, como les decía, dentro de la barra hay abogados, yo soy abogado, hay ingenieros, hay albañiles, hay contadores, hay gente de cualquier tipo de profesión. Bueno, entonces yo me di cuenta un día de que no necesitamos a nadie más que no sea Emelecista. Sobre la tecnología en general, sí, lógicamente, la boca del pozo tiene su página oficial, que ahí salen los comunicados netamente oficiales, porque ahora en el Facebook cualquier persona te puede crear una cuenta donde diga boca del pozo y empezar a subir cosas que son, es que sea información que no es oficial. Y acá nosotros tenemos un filtro, ya, se genera la noticia, tenemos un redactor, el redactor me la pasa a mí, yo como abogado tengo que dar el visto bueno para no meternos en problemas, para que nos haga alguna barbaridad, que nos pueda luego conllevar a algún juicio o alguna demanda. Se conformó esta banda, que son músicos espectaculares, toditos, son músicos sensacionales, sensacionales, con trayectorias gigantescas. Cada uno se juntaron en esta banda boca del pozo, y bueno, ya luego ellos sí hicieron sus canciones originales, ahí ya la banda boca del pozo se desligó un poco de la letra que hacíamos nosotros, que también era controversial, porque nosotros somos sin Dios ni ley, y ahí metíamos, metíamos de todos, metíamos de todos cosas que están ligadas a la violencia, pero no porque seamos violentos, sino solo para que quede bien en la canción, y la banda boca del pozo comenzó a hacer sus propias letras que están llenas de melecismo, llenas de historia del club, y los apoyamos totalmente. Ellos se han desligado de las letras de la barra, y han comenzado a hacer sus canciones que están espectaculares. Bueno, como nosotros, la prensa nos discrimina, pero nosotros lógicamente, porque tenemos bastante experiencia política, conocemos que la prensa tiene sus influencias superiores, y por ahí va haciendo de que nos den una mala imagen a la boca del pozo. Y es por eso que también tenemos el reconocimiento de ministerios importantes como el Ministerio del Interior, que son los que regulan la seguridad a nivel nacional, y ellos nos han cogido a nosotros como ejemplos. Entonces, por ahí problemas de que la sociedad te diga que tú eres esto, que tú eres el otro, puede ser que sí pasen, pero nosotros sabemos contestar a eso, y nuestra preparación hace que las críticas las dejemos pisoteadas. Porque yo me considero un boca del pozo con todos los vicios, con todos los tatuajes, con todos los prejuicios que puede recibir un hincha, con todos los excesos. Lo importante es que a nosotros no nos interesa lo que diga la gente.